bienvenidos chicos a no sé qué va a ser esto porque recién está bloqueándome en el canal y me estoy dando cuenta de que me acaban de prestar si en los dos vehículos de evento no no lo vamos a colocar no vamos a si si no si le cuesta le cuesta a ver dónde a atacar tierra vamos a atacar así que primero no normalmente nunca llevo un avión tan cargado es de hecho es un error llevar un avión tan carga tan cargado porque no tienes maniobrabilidad en absoluto pero en absoluto este es el premium no es el del evento para aquellas personas que no se hayan dado cuenta solamente quería hacer una prueba ya quedamos con el del evento es lo mismo es mismamente lo mismo ahora quise sí 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 es que es mismamente lo mismo a diferencia de este del 11.0 el investigable hay hay diferencia inclusive por la carga y demás cosas hay diferencia aunque yo digo que es más que nada por la carga este tiene los los mavericks maverick es y este 1400 por cierto como te llega a este 1700 que sí porque éste ya es ella este es el full 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 no a según que viene siendo lo mismo lo que pasa que tiene tiene script para hacer mejor 27 segundos de giro 27 segundos de giro 133.6 metros ritmo de ascenso 135 que estaban diciendo que éste tenía una de las opciones que sale que dice ventaja y desventaja cuando se estaba leyendo la ficha de este vehículo tiene mal ritmo de ascenso es mal ritmo de ascenso con el piloto completo vamos a decir así o sea con el armamento full 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 no pero de resto es es que es igual ahora que si de repente le van a meter un nerf para que no sea tan parecido al f5 c para que la gente lo compre ya es otra cuestión pero inicialmente inicialmente esto es un avión que si esto este avión premium cuesta 60 este no va a ser menos la gente no lo va a poner por menos por mínimo 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 el f5 se va a quedar en el mercado por lo menos en eso en 60 por lo menos escriban lo por ahí que no sé si ellos también están haciendo eso como para impulsar las ventas de éste 1400 altura de cuánto de lo mismo de 10.668 coste de reparación ya bueno ahí es donde está la diferencia este cuesta 5.000 y este de reparar cuesta 16.000 ya por ahí ya una vea se vea se vea se vea se vamos a alemania que tenemos al otro en ving que no está ni caro de reparar 2.984 no está mal no está mal en comparación con el avión no está mal que si sea para quedárselo porque este el pt 16 t 14.00 que es el tanque del evento si está ligeramente un poquito más caro que el 2k de reparar pero es un 2k ni quitar ni poner en un 2k por cierto 70 kilómetros por hora 72 kilómetros si lo noté bastante bastante móvil es muy muy móvil pero bueno eso hablaremos al final del vídeo vamos a ver qué tal se comporta el pequeño amigo ya regresamos no viene nadie por ahí están marcando a uno para ver para ver esas matan muy mal muy mal movimiento muy mal movimiento pero bien para mí no por supuesto nice yo por aquí ya casi no no por aquí andan si ahí está 2 de verdad el nuevo m18 un xm1 creo que es un xm1 si el nuevo el nuevo m18 ese bradley de verdad que ahora es el nuevo el nuevo vehículo de dispara y no le hace nada de daño y el xm1 a dónde se fue sobre todo lo quiero reventar porque le puso ojitos le puso ojitos al tanque de verdad que me da una grima me da una grima cada vez que veo un tanque con ojitos uff ahí está me lo ganaron si me lo ganaron pero es que me da una grima me da un asco me provoca reventarlos cuando los veo con ojitos son mi primer objetivo de verdad uff me quedé sin cartuchos y ahora tengo que esperar a recargar todo todo el el carcac de atrás para poder volver a enfrentarme en la batalla me volví loco comencé a dispararle a dos enemigos que están por allá un striker y no sé qué más y listo por ahí te vi por ahí te vi eso me encantan estos EVMD me encantan me encantan me encanta la gente que está jugando con estos tanques de verdad que los quiero me fascina eso sí yo no juego uff sabroso que estabas y ahorita no juego no juego soviéticos en SBR por esa misma cuestión porque sé que es batalla botada a la basura XM8 80 800 X8 nada no me acuerdo como se llama ese quedo ahí malherido escondido detrás de la piedra más o menos sabe de dónde le estamos disparando vamos a decirle a los aliados que está por aquí necesito apoyo eso parece que no qué pasó ah no no pensé que había sido el no otra vez tengo un lag pero es un señor lag que lag que lag puedo ayudar a reparar no lo vi en la rayita en la rayita en la rayita bien regresamos regresamos a la batalla no sé ni cómo me regreso a la batalla y ahora lo que estaba viendo cuando comienza el lag es porque ya me va a botar es que se siente todavía no ha llegado bien la sincronización porque tenía que haber reventado ese vehículo pero con ese de M23 de un 120 a un cañoncito y listo ya va a acabar el tiempo y hay uno dale de verdad y no le hice nada al piloto perfecto le afeite el bigote le afeite el bigote y pasó de largo perfecto me encanta qué suerte tienen algunos de verdad es que es impresionante y aquí hay otro y aquí hay otro y no nos ha visto pagaste pagaste por enseñarme esa parte de los tanques rusos nunca se enseña eso es caca eso es tabú eso es como 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 se dice eso es porno nunca se enseña nada de eso de los tanques rusos nunca el 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 chasis nunca se enseña de los tanques rusos nunca jamás y estamos en que spam creo que ya estamos en que spam si creo que si se 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 es que es tontería me iba a montar ahí arriba en la otra en la otra piedra que está al lado derecho pero digo no pero es que si ya tenemos un spam aquí para que me voy a mejor me quedo aquí a cubierto y marco si alguien quiere subir por la rampa y listo es que está esa vaina si da da coraje que tú recién estés saliendo y diga bueno estoy saliendo segunda vez estoy en el respan y boom uff de verdad que no me di cuenta que estaba tan cerca del spam de verdad que no me di cuenta que estaba pero es la jugada del flanco la jugada para jugar flanco es así nunca sabes cuando lo vas a tener al lado este está listo este está listo mhm voy a ir aquí porque por allá se va uno uff espero que me detecte detecte mi detecte mi no cote y este míralo allá y eso que lo había visto pasar en antes ahí me eché uno no me dio chance de poner el programa de grabación lo suficientemente rápido no fue el que me destruyó pero de todas maneras no me interesa buscar a la persona que me destruyó porque es tontería aquí va otro aquí va otro y el aliado allá sabe que va por él vamos a quitárselo de encima y listo y esto es de retruque porque como por no salir tan rápido de la batalla a mí normalmente no me gusta salir muy rápido de las batallas pero estoy viendo que esto ya está si el que está volando es un aliado que vi ahorita cuando venía salimos casi al mismo tiempo si no veo no veo más nada creo que está por aquí estamos listos vamos a ver si repostamos un poco es que eso es un 2k o sea para las personas que de repente o sea a mí estos vehículos que no sé si me los llegue a sacar porque estoy tan ajetreado tan ocupado tan que no sé si me llega a sacar ni siquiera ninguno de verdad que no estoy del todo seguro el avión está chulo el avión está bastante bastante chulo para sacarlo y venderlo más que nada para las personas porque por lo menos miren mi amigo yo estoy investigando yo digo bueno si yo voy a llegar casi al f5e es que ni comprar paquete ni quedarme con esto porque al fin de cuentas si voy a tener el f5e de que me sirve tener el f5a bueno pero si es que ahorita para concluir el los vehículos no están mal pero yo digo que es más que nada para para las personas que meramente son coleccionistas porque el avión lo puedes tener sin gastar que es el que está en la rama regular es mucho mejor este tanque es un 2k es lo mismo que tener otro 2k más ahora si tú eres mera coleccionista está bien no tiene térmica tiene visión nocturna su máxima munición una de m23 igual es que es el 2k vuelvo y repito es el mismo leopard 2k con la torreta distinta pero es niquelado hablando de lo que se ve en la batalla la tienes 9 cartuchos 9 cartuchos que son estos que si llevas aquí estos que están aquí también no no los que llevas supuestamente recarga rápida cuando terminaste esto aquí escóndete escóndete porque te van a reventar y cuánto que no me acuerdo cuánto tiene por 8 y la del óptica óptica dame 15 si es que es un copy paste yo para mí y ya desde hace un tiempo yo casi ahorita no me estoy quedando con vehículos de evento porque no valen la pena antes si los que sacaban de evento uff eran una delicia pongamos el caso de de Italia cuando metieron el el AUVL este toda una delicia de vehículos y aparte que es premium en 8.0 de cuando de cuando ellos hacían esto guaj suculento ahora los vehículos últimamente los vehículos que están metiendo de evento para mí son vehículos para vender porque de verdad de verdad de verdad de verdad no valen la pena en absoluto para nada para nada valen la pena qué más decirles chicos espero que les haya gustado el vídeo es mi opinión es mi opinión no tomarla mucho en cuenta hagan lo que ustedes mejor consideren pero si es así si estás comenzando vuelvo y repito si estás en tier 3 perfecto estos vehículos te van a ayudar y te vas a entretener y de repente vas a poder pisar el tan amado los tan amados tieres altos que mucha gente los quiere probar y te vas a dar cuenta de que no jugar en esos tieres de verdad que o sea es un reto porque te consigues con personas más experimentadas y en verdad sabe bien o sea sabe bien el enfrentarte con personas más experimentadas pero cuando comienzas a ver de qué manera juegan estas personas un poquito más experimentadas y cómo es el gameplay vamos a decir así del juego en esos tieres dices no la verdad que no por lo menos a mí por lo menos hablo yo por mí dicen no no me gusta me regreso a tier 3 tier 4 por ahí y lo dejo más o menos por ahí porque es más o menos el que es entretenido porque esto es un videojuego tomen siempre en consideración esto es un videojuego es algo para tú entretenerte para pasar el rato para divertirte para desestresarte para relajarte no para atormentarte muchas gracias a los miembros del canal gracias a las personas que colaboran si tú quieres colaborar también los links de ayudas y colaboraciones para para el canal se encuentran en la descripción de este vídeo por lo demás chicos puedes también colaborar aparte de viendo los vídeos dejando un like haciendo un comentario y demás tú sabes cómo es la cuestión si saben las personas que no están suscritas suscríbanse y si tienes alguna duda date una vuelta por las listas de reproducciones y por el canal que ahí vas a conseguir ya van por 800 no me había dado cuenta ya llegamos a más de 800 videos o sea tienen más de 800 videos con distintos tipsitos ayuditas y demás en las listas de reproducciones para las personas que vienen llegando por ahí vienen llegando personas nuevas porque todo el tiempo se están suscribiendo me preguntan mira juega con esto juega con aquello y le comenté una persona que me estaba pidiendo mira juega con el Marder tal hay no sé cuántos videos del Marder en el canal inclusive recientes hay no sé cuántos videos del Tiger que me piden el Tiger no juega con el Tiger hermano este es un canal que siempre se ha caracterizado desde que yo lo tengo por sacar por lo menos uno o dos videos de Tiger mensuales este canal ya va casi para seis años saca la cuenta de cuántos videos de Tiger hay en el canal tú llegas y te metes en el canal y buscas en la barrita de buscar que es como el buscador de Google como el buscador de YouTube y colocas Tiger Tiger nada más así como tú lo quieras poner no dos ni nada coloca Tiger y ahí te van a salir todos los videos de Tiger que hay en el canal o con el que tú quieras buscar siempre ahí uno que otro tanque nuevo uno que otro tanque de tope tierra de alguna nación nueva también que es que no tengo pero de resto tengo casi casi todos los tanques del juego casi todos los tanques del juego los tengo en vídeo en el canal y los más los más viejos ni les digo cuántos videos hay no les sigo quitando más su tiempo chicos nos vemos en la próxima chau chau chau